¿Cómo se compara los niveles de actividad sexual de los jóvenes que ahorita tienen entre 28, 25, 30, 35? Todo este grupo de personas que son identificados como la generación millennials y se comparan con datos que tenemos de lo que pasaba alrededor de 1980, 1970, 1960, que es más o menos donde empieza a haber estudios que hablan de la frecuencia de actividad sexual, del número de parejas de las personas. Hay una tendencia clara en varios países, aunque esto está mucho más medido en los países más organizados, más industrializados, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también hay algo de evidencia. Se nota claramente que son menos, menos las parejas y menos frecuentemente la actividad sexual. Cuando empezó a salir, todo el mundo empezó a levantar la ceja, porque el estereotipo de la juventud es precisamente lo opuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estos millennials? ¿Qué pasa con estos jóvenes y tan jovencitos? Porque hoy hay una generación más chiquitos que están entrando a la adolescencia o la adultez joven. Y yo creo que este dato de la frecuencia de actividad sexual y de las parejas, del número de parejas sexuales, es una consecuencia de cambios sociodemográficos complejos que estamos teniendo en los últimos 20, 30 años. Uno de los datos que se puede corroborar muy fácil es que la edad en que se decide hacer pareja permanente se ha incrementado y ahora ya no es extraño ver una muchacha de 27, 28, 30 de esa edad que hace 40 años se hubiera considerado quedada ya, ya no había ninguna posibilidad. Y hoy no es así. Hoy muchas mujeres están en esa edad todavía articulando su futuro. Y la articulación de su futuro, que este es otro de los cambios, está muy relacionada a la educación y los trabajos. Y la realidad es que si uno decide hacer un proyecto de vida, casarse o no casarse, pero rejuntarse, pero con la idea de hacer una familia, tener hijos, eso limita mucho los proyectos, la movilidad.